Hola, buenas tardes. Yo soy David Pérez Vega y este es mi canal literario Bienvenido Bob. Hoy quería hablar de este libro, un grito silencioso de Kenzaburo Oe, un escritor japonés nacido en la localidad de Uchiko en 1935. Uchiko es un pueblo que pertenece a la isla de Shikōbu, a ver si lo digo bien, que es la cuarta isla más grande de Japón. Bien, Kenzaburo Oe ganó el Premio Nobel de Literatura en 1994, cuando yo tenía 20 años. No le conocía de nada en aquel momento y, bueno, pues leí algunas noticias sobre el Premio Nobel y lo empecé a leer realmente dos años después, en 1996. El primer libro que leí de él fue este, La presa, que está publicado en 1957, si no lo recuerdo mal, es su primera novela, que trata de cuando Kenzaburo era un niño en Japón, un alter ego, cuando tiene 10 años, y sobre la invasión de los norteamericanos en Japón cuando han perdido la guerra y descubren que el emperador habla con voz humana porque se suponía que era un dios y además han invadido la tierra sagrada de Japón, que no había ocurrido nunca, y van a cambiar muchas cosas en la sociedad japonesa y en este pequeño pueblo que siempre evoca un pueblo de un valle de la isla de Shikodu, Shikoku se dice, pues hay un soldado negro norteamericano que cae prisionero, lo tienen allí y habla como de la condición humana, ¿no? Como en principio el niño siente una fascinación por él y al final en el pueblo acaban tratándole como si fuera casi un animal enjaulado. Luego leí de él una cuestión personal, que es de 1964, este de aquí, que lo leí cuando era de otro formato de anagrama, el de panorama de narrativas en amarillo, lo sacaba todos de la biblioteca. Los libros de Kenzaburo casi todos tienen un trasfondo personal, y aquí habla de una persona joven que tiene un hijo con un problema mental y los conflictos que supone para él y para su pareja. Después leí cartas a los años de nostalgia, que es de 1987, donde el personaje directamente se llama Kenzaburo E, y luego hablaré de estos trasfondos de los personajes de Oe, porque a veces es un escritor, que a veces se llama como él, a veces no. Voy a hacer tres vídeos sobre Kenzaburo E, porque he leído prácticamente tres libros seguidos. He leído El grito silencioso, he releído Cartas a los años de nostalgia y también he leído Renacimiento, que ya es su etapa posterior al premio Nobel. También le he leído este, Arrancar las semillas fusiladas a los niños, que realmente no me acuerdo de mucho, tenía que haber leído la contraportada para contaros algo de él, recuerdo que me gustó. Y Dinos cómo sobrevivir a nuestra locura, que son novelas cortas, o tres relatos, creo que eran tres relatos, y los leí en un periodo que abarcó, estos son, no lo he dicho, Arrancar las semillas fusiladas a los niños es de 1958, y Dinos cómo sobrevivir a nuestra locura es de 1966. Así que realmente yo, en un periodo de tres años, entre 1996 y 1999, que más o menos coincide con las fechas en las que yo estudiaba ADE, la Carlos III, leí cinco libros de Kenzaburo E, que fueron estos. De nuevo, la presa, cartas a los años de nostalgia, una cuestión personal, Dinos cómo sobrevivir a nuestra locura, y Arrancar las semillas que fusiladas a los niños. De estos realmente, solo tengo yo en casa, mío en propiedad, Arrancar las semillas fusiladas a los niños, estos son de biblioteca pública, los he vuelto a sacar de la biblioteca para hacer el vídeo, podía haber hecho lo de imprimir la hoja y enseñarlo, pero bueno, me ha parecido más bonito sacarlos de la biblioteca. De hecho, este de la biblioteca de Móstoles son los mismos ejemplares que leí hace más de 20 años. Luego hablaré del de cartas a los años de nostalgia, que es que prácticamente está igual de nuevo que cuando lo saqué en el año 98. Bien, entonces, llevaba tiempo rumiando la idea de volver con la obra de Kenzaburo E, porque en aquel momento de finales de los 90, es un escritor que me impresionó mucho, me gustaba mucho, se convirtió en uno de los escritores favoritos, y realmente no volví con él. Yo pensaba que había leído todos los libros de su primera etapa, los que había publicado en Anagrama, aunque ahora hablaré de que me faltaba alguno. Tras una espera más o menos larga, en 2009, se volvió a publicar un libro de Kenzaburo E, que fue Salto Mortal, que es de 1999, pero ya no lo hizo en Anagrama, lo hizo en 6 barral, que además es un libro muy gordo, de 800 y pico páginas, lo trajeron a la biblioteca de Móstoles, donde yo buscaba los libros, sopesé la idea de leerlo, pero me echó para atrás el número de páginas, y una cosa que parece un tanto absurda. Y es que Kenzaburo E había cambiado de editorial, había pasado de mi querida Anagrama a 6 barral, que es una editorial también buena, pero como si de un equipo de fútbol se tratase, digamos, yo soy o he sido siempre de Anagrama. Me parecía como que Kenzaburo E había traicionado los colores de la camiseta de Anagrama, por hacerle la analogía futbolística o algo así. Bueno, realmente esto no tiene nada que ver con la obra de Kenzaburo E, sino tiene que ver con movimientos económicos de los agentes literarios y con la fama histórica de agarrado que tiene Jorge Herralde, el editor de Anagrama, que después de ya que ganó el premio Nobel, seguramente quería cobrar el agente mucho dinero, y ahí Herralde dijo que no, y se pasó Kenzaburo E a 6 barral. Bien, pues llevaba mucho tiempo con la idea de volver a OE, y siempre se ponía una novedad literaria de por medio, siempre otra cosa, siempre no sé qué, y en 2022 ya he dicho, mira, tienes que parar un poco, déjate tanto de novedades, léete a los escritores que realmente quieres leer, porque ya he hablado en este canal del tema de leer novedades, de que el tiempo no es finito, etc., un vídeo si queréis lo puedo dejar por aquí, y dije, os ponte con Kenzaburo, empecé a buscar información sobre él, y me di cuenta de que no había leído todos los libros de Anagrama de la primera época. Me quedaba este, el del grito silencioso, que es de 1967, y que además es uno de los más representativos de su primera época. Entonces fui a la biblioteca, y lo saqué también, pero no la de Móstoles, porque esto no le tenían, esta era la biblioteca donde cerca donde yo ahora, de Pueblo Nuevo, que además no sé por qué, pone que es del bibliometro, que luego una vez lo fui a renovar, porque se me estaban pasando ya las fechas de devolverlos, y no hacían los vídeos, y pensaba el bibliotecario que no era de esa biblioteca, cuando sí era, era una donación del bibliometro o algo así. Bueno, esto da igual, ¿no? Vale, pues entonces decidí volver con la hora de hoy, quería volver con los libros de la segunda etapa, después del premio Nobel, pero digo, voy a rellenar los huecos, y voy a leer el que me falta de la etapa anterior. Bien, el personaje y narrador del libro silencioso, se llama Mitsub, tiene 27 años, está casado, y tiene un hijo, que nació con problemas mentales, y está ingresado en un sanatorio, que es algo que le causa bastante culpabilidad al personaje. Este mismo trauma del personaje, es el que tenía el personaje de una cuestión personal, porque creo que ya he dicho, que Oe tiene como un trasfondo autobiográfico en casi todas sus obras. De hecho, el hijo de... Siempre está la idea, por ejemplo, en una cuestión personal, estaba la idea de querer asesinar al hijo, porque se iba a lastrar su vida, con un hijo, le llama directamente un hijo subnormal, y es bastante duro en ese sentido. Aquí le han ingresado en un sanatorio, el personaje le siente culpable, sus vidas, la mujer también, ha empezado a beber, su vida van como a la deriva. En la realidad, aunque los médicos recomendaron a la pareja Oe que dejaran morir al hijo, porque había nacido con un tumor en la cabeza, que era igual del tamaño que la cabeza, pues le operaron, no le llevaron a un sanatorio, vivió en su casa. En la actualidad, el hijo se llama Iraki Oe, y es una persona que ha tenido problemas de autismo, pero que resulta que tiene una gran cualidad con la música, y eso se lo estimularon sus padres, y es ahora mismo un compositor reputado en Japón, de música sinfónica, de música clásica, aunque no sería clásica en este caso, porque es moderna. De hecho, yo he escuchado la música de Iraki Oe, me parece que está muy bien. Voy a dejar un enlace abajo, en la caja de comentario del vídeo, por si alguien quiere ponerse la música de Iraki Oe. Es una música realmente que inspira mucha tranquilidad. Vale, en el capítulo 1, Mitsu padece insomnio, ha salido de su casa antes del amanecer, y se ha metido en un pozo semiseco, con un perro que se ha encontrado en el camino, y está ahí abrazando al perro, y está pensando en el sentido de su vida. Mitsu tenía un hermano mayor, que murió en la Segunda Guerra Mundial, como soldado, la novela está ambientada como a principios de la década de 1960, tenía un segundo hermano, eran cinco, el segundo hermano murió en el pueblo, en el valle del que son originarios, porque hay un campamento de coreanos, que habían sido desplazados por la guerra, como mano de obra esclava, cuando se acabó la guerra, se quedaron allí viviendo, a las afueras del pueblo, había habido algún problema, y le habían dado una paliza al segundo hermano, hasta matarle. También tiene una hermana que se suicidó, y de los cinco hermanos, solo quedan dos, Mitsu, y su hermano pequeño, que se llama Takashi. Además, la mujer le ha dicho que ha empezado a beber, porque está con problemas con este, o sea, tiene sentimiento de culpabilidad, por haber tenido que dejar al niño en el sanatorio, etc. Además, Mitsu tiene un amigo personal, su mejor amigo, se ha suicidado, colgándose de una viga, pintándose la cara de vermellón, y con un pepino en el ano, que tiene un significado tradicional en la cultura japonés, una especie de diablo tradicional. Además, Mitsu es tuerto, le falta el ojo derecho, porque un grupo de estudiantes de primaria le tiró una pedrada, y le vació el ojo. Entonces, Mitsu, en el fondo del pozo, en este primer capítulo tan intenso, realmente se está imaginando su propia muerte, que está ya enterrado. En alguno de los capítulos siguientes, se va a encabezar, enunciado, con alguna cita de Jean Paul Sartre. Sin decirme que iba a hablar de Jean Paul Sartre, realmente, estoy buscando un libro que he sacado de Sartre, que no lo he dejado, lo quería enseñar, no sé dónde lo he metido. Bueno, da igual, simplemente iba a enseñar el libro de Sartre, que no sé dónde está, y da igual. O sea, realmente, cuando escribe este libro, la década de 1960, Oe era un escritor muy influenciado por el existencialismo francés, y sobre todo, Jean Paul Sartre, al que sé que admiraba mucho, y además, lo que estudió Oe en la Universidad de Tokio era filosofía, filología francesa, con lo cual conocía este tipo de literatura de la época europea, y la leía en idioma original, en francés. Takashi, el hermano pequeño de Mitsu, participó en unas manifestaciones que fueron muy famosas en Japón a principios de los 60, que era en contra del tratado con los Estados Unidos, que pretendía como un tratado de amistad y colaboración, pero que en la realidad permitía poner bases americanas en territorio japonés, y eso dio lugar a unas manifestaciones, enfrentamientos violentos en la calle. Takashi se ha enfrentado a la policía en estas manifestaciones, ha tenido algún problema, pero se ha arrepentido de ello, y está en un grupo de teatro que recorre Estados Unidos, haciendo una obra en contra de la violencia y a favor del tratado. Realmente, cuando Takashi ha llegado a Estados Unidos, se ha dejado el grupo de teatro y se ha dedicado a... está vagabundeando por Estados Unidos como si fuera un bikini. Vale, en el segundo capítulo, Takashi regresa a Japón, y Mitsu, el hermano y su mujer, están esperando en el aeropuerto, y Takashi le propone al hermano regresar al valle del que son originarios, en la isla de Shikoku, para vender las propiedades familiares. Mitsu acepta porque tenía un trabajo para la universidad, que ha dejado trabajo en la universidad y estaba trabajando con el amigo que se ha suicidado en la traducción de un libro, y realmente es como que conversa con el amigo muerto a través de la traducción, con lo cual a su amigo muerto le sigue teniendo muy presente. Cuando llegan al valle, esta es la frase con la que se muestra la llegada al valle. Dice, Cierta sensación de miedo indefinido me puso en guardia contra algo horroroso que podía echárseme encima desde las sombras oscuras de las rocas que mi ciego ojo derecho levantaba en el campo de mi visión. O sea, hay una sensación constante de amenaza y de violencia. Hay otra frase que leo literalmente, se me ocurrió entonces que la causa de mi desazón tan de Tatbel fuese que en el fondo me daba cuenta de que quienes le sobreviven no pueden hacer nada por los muertos. Sin ninguna razón definida había sido presa de un vago presentimiento desde hacía algunos meses. Fueron los meses en que murió mi amigo, mi mujer se dio a la bebida y tuvimos que internar a nuestro hijo subnormal aunque aquel presentimiento tal vez tuviera aquel presentimiento tal vez también tuviera relación con cosas que habían estado gestándose desde hace mucho tiempo. Aquel presentimiento me había llenado de la convicción de que moriría de un modo aún más inútil, absurdo y ridículo que mi amigo. O sea, Mitsu está en el valle de sus antepasados entrando en un estado depresivo y el estar allí en su lugar de origen donde no se siente integrado no le está ayudando. En cambio, su hermano Takashi parece que le ha dado energías volver al valle del que son originarios y ha creado un equipo de fútbol con los jóvenes del pueblo y parece que se está convirtiendo en una especie de líder. Además, Takashi está fascinado con la figura del hermano de su bisabuelo que organizó un siglo antes una revuelta campesina en el valle que fue una revuelta violenta. Y corren rumores en el valle sobre el bisabuelo de estos hermanos y el hermano del bisabuelo y ellos quieren desentrañar la verdad o falsedad de esta historia familiar. Más asuntos. Te dice Takashi hay un momento que parece querer emular a su antepasado y quiere montar como una especie de rebelión en el valle en contra de un hombre al que llaman el emperador de los supermercados que tiene una cadena de supermercados y se ha montado uno en el valle y hace regalos a los compradores y Takashi quiere poner a la gente en su contra. Además, este emperador de los supermercados es un coreano descendiente de estos coreanos que se instalaron en el valle durante la guerra y que mataron a uno de los hermanos de los protagonistas. Y parece que Takashi quiere como una venganza que además sería una venganza por haber perdido la guerra porque en los novelas de Gansaburoe siempre hay una idea de la asunción de haber perdido la guerra y de cómo se restablece la sociedad japonesa después de todo esto. Nada más con el supermercado claro la vulgaridad digamos del supermercado Oe crea un contraste entre el Japón tradicional que es el que parece hacer la revuelta Takashi hablando de algo de la era mitz que se llamaba del siglo XIX contra la modernidad impuesta por el capitalismo norteamericano que está claro simbolizado por el supermercado digamos ¿no? Además de esta relación que he observado de lo del hijo que se corresponde de una cuestión personal y del grito silencioso hay algunos aspectos más coincidentes por ejemplo que al final del libro le surge la oportunidad a Mitsub al protagonista de tener un trabajo en África y eso también era como una idea de evasión que surgía en una cuestión personal y me imagino que tiene que ser algo que le ocurrió realmente a Kenzaúro y por eso lo introduce como ficcionalizado este elemento realista en sus novelas Bien El grito silencioso es una novela muy tensa muy oscura que tiene muchísima tensión narrativa de hecho ya desde el título porque el grito silencioso evoca los mensajes mudos que dejan en los protagonistas los suicidas después de 24 años no en realidad de 23 porque la última novela he dicho que la leí en el 99 después de 23 años he vuelto a leer a Kenzaúro que ya he dicho que fue uno de mis escritores favoritos durante una época y ha sido realmente un reencuentro muy hermoso ha sido como si yo por algún motivo absurdo hubiese dejado de lado a un amigo con el que tenía una buena relación después de 20 años he vuelto a buscar a este amigo y me ha abierto las puertas y no sé es como que me ha dado un abrazo el amigo y estaba allí igual que siempre eternamente joven en sus libros y ha sido muy bonito la verdad y todo este tema de leer novedades o leer leer libros nuevos y tal hay un momento que dices céntrate en estos grandes los que te gustan de verdad y yo creo que volver a ver que ya he dicho que he leído prácticamente 3 novelas seguidas y voy a hacer 3 vídeos que creo que los pondré seguidos o sea voy a hacer vídeos del grito silencioso una fantástica novela cartas a los años de nostalgia que la he releído y he leído de nuevo también renacimiento de las de 6 barral en su siguiente etapa si alguien no ha leído a Ken Zaburo yo probablemente le recomendaría que empezara por una cuestión personal o la presa o sobre todo por los libros anteriores al premio Nobel que me parece que tienen más fuerza que los posteriores por lo que los que he observado probablemente el grito silencioso sea un libro bastante significativo para empezar pero yo creo que el más famoso es una cuestión personal así que os invito a conocer a Ken Zaburo es escritor japonés premio Nobel de 1994 y hay algunas personas que opinan que probablemente O.E. sea el mejor escritor vivo de la actualidad nació en 1935 así que ya tiene bastantes años bien y bueno que está aquí la reseña y ahora el momento span mi libro Los Insignes es una novela cómica sobre el mundo de los poetas y sus sueños desmesurados donde uno de los personajes es Kim Jong-un el dictador de Corea del Norte esto no es Bambi mi novela sobre el trabajo con seis voces narrativas tres hombres y tres mujeres hablando del trabajo desmesurado de las auditoras y consultoras norteamericanas también con humor pero como si fuera una pesadilla y Caminaré entre las ratas que es mi novela más extensa que habla de la crisis de una persona de 39 años que va a cumplir 40 y su crisis de identidad laboral afectiva se junta a la crisis del país porque la novela está ambientada a finales de 2013 cuando también habíamos salido de la crisis 2008-2014 y bueno hasta aquí vamos a dejar este comentario y creo que voy a seguir grabando vídeos de Kentaburo E además no sé si os dais cuenta me he puesto esta camisa que tiene como una especie de sol el sol naciente japonés y bueno hasta aquí la vamos a dejar adiós